Ahora es a toda España que no quiere la amnistía, y a mí me pasa lo mismo, no quiero amnistía, no quiero amnistía, no quiero amnistía. Contaban preliminares. Contaban preliminares, un periodista, junto después de la entrevista, que hay muchas drogas en lo que he cantado. Pero es que yo soy fuela, y por más que quiera que me perdone ese lumbrero, no voy a hablar de Manuel Machado. Decía que abuso mucho de la nariz, pero es que estaba ese día cojecionado. Aunque te juro que me corrió lo de aquella noche, no le perdono a ese periodista esos reproches. Y ahora como venganza por ser valiente y tirarme puya, después en el cuarto baño voy a meterme también la tuya. De paña que es muy patriota y a los borbones, siempre nos pide lo mismo, nos pide el himno, himno, himno. No quedan pastelerías tradicionales que vendan dulces artesanales como las puñas o los sobaos. Ahora son solo gofres lo que se vende con toda la forma, a ver ya me entienden y de tamaño bien despachado. Si un día te manda alguien y lo va a comprar, o dice que va a ser carca por un mandado. Me aterroriza ver a Chiquillo con esos cofres, darle bocados y miramiento a los bollobres. Me enguina ver a los niños con esas cosas entre las manos, porque eso hasta cenar solo se veía en el Vaticano. De paña que es muy patriota y a los borbones, siempre nos pide lo mismo, nos pide el himno, himno. ¡Arte! ¡Vamos!